El Día de Reyes. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la presidenta del sistema Diffi Guerrero, Liz Salgado Pineda, festejaron el Día de Reyes con niñas y niños de la colonia Amate y además colonias circunvecinas de Chilpancingo, con una fiesta llena de sorpresas y alegría para consentir a los reyes del hogar. Los pequeños disfrutaron de este día al recibir los juguetes que les trajeron los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, por portarse bien y obedecer a sus papás durante el año. En el evento se contó con la presentación de shows de payasos, el grupo de danza mexicana Yolotecuani y degustaron la tradicional rosca de reyes. En su mensaje, la gobernadora Evelyn Salgado encomendó a los reyes magos a construir hogares felices llenos de amor para las niñas y los niños. Indicó que se está trabajando para transformar guerrero con amor, armonía, paz, prosperidad y bienestar. En cumplimiento a las recomendaciones de las autoridades de salud, se aplicaron todas las medidas sanitarias como el uso obligatorio del cubrebocas, aplicación de gel y sana distancia. Las niñas y niños festejaron este día acompañados por sus mamás y papás. La gobernadora estuvo acompañada por su mamá, María de Jesús Pineda Echeverría, así como la secretaria de Desarrollo y Bienestar Social, Mari Carmen Cabrera Lagunas y el director del DIF Guerrero, Gonzalo Muñiz, entre otras personalidades. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.